Ahí los trabajadores del INPE acataron una huelga con ollas comunes y también al ritmo del gato ronron. En medio de esta medida de fuerza, los manifestantes decidieron cambiarle la letra al tema infantil y pedirle a la jefa de estado de una boluarte un aumento de sueldo, así como otros beneficios laborales. Vamos a escuchar. En huelga indefinida ronron, en huelga indefinida ronron, luchando por nuestros derechos ronron, luchando por nuestros derechos ronron, hasta que se haga justicia ronron, hasta que se haga justicia ronron, escucha nuestro reclamo ronron, escucha nuestro reclamo ronron, si no abrimos penales ronron, si no abrimos penales ronron.